Muy buenas noches mi gente Por favor Yo voy a cantar unos cuantos temas Máximo ritmo para toda la banda de rastro ¿Dónde está el rastro? ¿Dónde está el rastro? ¿Dónde está el rastro? ¿Dónde está el de la catorce? ¿Dónde están los de la colonia? El Mish y todo eso bueno Ya dejemos el nuevo rodeo DJ suelta ahí ¿Quién sabe? ¿No? ¿Dónde está la función? ¿Dónde está el rastro? 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 Escucha lo que vengo a cantar Toda la vaina que la música me hizo pasar Solo vengo a desahogarme Escucha mi friend Solo he querido aprenderme a expresar Me asustaba cuando la gente empezaba a hablar Se asustaron cuando ellos me escucharon cantar Y no saben qué comentar En la music patio duro como un minestar Pero el amor de mamá Es algo que no puede acabar Tus amigos se te pueden oyes fumar Pero la madre siempre bella arriba está Madre ahí estará El pan número uno que te va a apoyar Que la music salga feo ya no Hey DJ Ya 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 ahí está Siempre, siempre comienzo Cuando me invitan a una actividad Siempre comienzo con esta canción Porque habla mucho de mí, ¿no? Póximo respeto para mis programas Que vino desde Estados Unidos Para ver mi show Y por favor toda la gente que está allá Háganme el favor de acercarse Porque todavía hace falta más artistas, you know? Ah Quiero mandar el máximo respeto para DJ Jeremy A David, ya tú sabes, ¿no? DJ, tirame la próxima que es el reggae Pero espérame Esta canción dice Es más de conciencia, ¿no? Dice El reggae Es para la persona que puede entender Es para la persona que puede comprender Es para la persona que puede analizar Wow, 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 wow Ya un reggae Es para la persona DJ, suelta la pista, ya tú sabes, ¿no? Ah G-N-V-O-A Siempre representando Puerto Barrios y Zaval Pero vengo desde el rastro, ¿no? Ah A la misma fordaje Escuchen esto El reggae Es para la persona que puede entender Es para la persona que puede comprender Es para la persona que puede analizar Wow, 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 wow El reggae Es para la persona que puede entender Es para la persona que puede comprender Es para la persona que puede analizar Wow, 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 wow Siempre he soñado con la paz Caminando en mi barrio no lo pude encontrar Hoy en día yo me siento y me pongo a pensar Que hay mucha people que piensa que no puedo cantar Y el dialecto yo lo traigo Y no soy un vago Porque mi dialecto yo lo escribo y lo hablo Trato de salvar la cultura que me han dado gracias a mi señor por esto es para la persona que puede entender es para la persona que puede entender es para la persona que puede analizar mucho en el concepto busca la persona que conoce el sentimiento y a todas ya mi gente yo me Quiero cantar una canción Esta canción es Algo personal Una olla mi gente por favor Los que no están durmiendo Porque todavía faltan mis compañeros Demás artistas ahí Y ustedes están muy Distorsionados en el parque Lo que voy a hacer es que Señores policías por favor los que están presentes Jalenme a la gente para acá Son bromas Tírame la nexa ahí que es la de No, la de policía no Esa no, oíste La número 3 Esa tampoco Espérate Hey Chepito Amor Me haces igual el de micrófono Tírame la que sigue DJ Cualquiera ahí Esto es para que sepan Que cuando tengan su plata Ya trabajar gase, lo gase No les importa los que vayan a hablar Esta persona se llama Hay que beber Hay que beber Escuchen esto Fin de semana Hay que beber Yo me transporto a un mundo genial Donde no quiero salir Se me supe los humos Si no me soporto Me siento mareado Y donde me siento Mirando con mi vida Siento que me pierdo Pero la verdad Que me estoy divirtiendo Esta noche Será de derroche Hay que beber Hay que beber Si tienes tu la plata Hay que beber Hay que beber Hay que beber Fin de semana Hay que beber Hay que beber Hay que beber Si tienes tu la plata Hay que beber Hay que beber Hay que beber Fin de semana Hay que beber Lindo chicos Se me van a secando Porque hay que beber ¡Gracias!